¿Qué onda, huachillos? ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Estamos en un mismo video, vamos a continuar con la historia de San Andreas Aquí hago algo, este capítulo va a ser más corto porque no tengo tiempo de grabarlo A ver el gimnasio Eh, esa parte seguramente la corté Porque esa parte es el gimnasio, que no es necesario ir al gimnasio Bueno, estoy así, la corté, vamos a continuar con la historia de San Andreas Lens al acas Ok, este Acá está jugando al vino Ok Ok Este Lens No son better Vale Vale Ok Ok Ok, entiendo que voy a buscar armas Bien Y ahora vamos a irme Vamos a irme Ok Vamos a irme No me voy a ver... Ok... Acá es pregunta que vamos a comer en el mundo con el barrio. No para... ¡Ah, ya! No para el chocar. Con esto por... ¿Por qué estoy meto en medio? No puedo creer que era policía. se mete en medio la policia bueno bueno chicos no van a tocar ok llegamos a rodar Melch oh esta de loco esta de loco me pregunta que disparo y me disparo disparo a el el acabo de disparar me pregunta a quien disparo yo estuve jugando esto en directo pero yo estuve jugando esto en directo pero que dicen que los Spirerner hacen esto para mejorar la punteria o mejorar la habilidad o mejorar la habilidad la habilidad dicen que para mejorar la habilidad con el arma hay que dispararle a Mock o a Mets se mueren se mueren se mueren se mueren se mueren la coño apunta bien vaya esta esta es mi cara de preso discombe la cara de de trozado me estoy concentrando me estoy concentrando asi me gato hace me hace hace la Ok, hay que pegarle al tanque de nafta, o sea a disposito al puma. Listo. Listo, me hizo una cumplea, aunque fue mal con, aunque tengo mala puntería, es mejor. Por eso tengo este mouse, y tengo los despidos muy altos. Tengo los despidos muy altos. Ok. Listo que no puedo dar caso. Pum. 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 Este es que te da como el discurso que me remanezca el auto. Mezca la puta. A ver, discópenme porque yo soy mi hermano comunicando. Uy, casi, casi. Mierda. Que le rega el chugas. Bueno. Ok, perfecto. Vamos. Tiene que me vista con los colores de globo. Perfecto. En modo... Mezco el auto. Que te lo pegue. Que te lo pegue. Que te lo pegue. Que te lo pegue. No puedo... No puedo chocar. Dime Noticia... Me gusta. Y compartilo con sus amigos. bien, vamos a cambiar mi ropa ok, tengo que ir al marcador, a cambiar mi ropa, perfecto ok, no he entendido nada perfecto vamos, la con, con y no, si no compré nada con el baño eh, adonde esta, acá es ah, no, no, parate y, dale, compártelo dale, no tengo, 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 no tengo ¡Es un placer, señor! Perfecto, vamos a comprar a ver, eh, la, las patinas, el caldado, las otras paredes. Dale, un placer, señor. Y no más. Porque quiere que se vea la cara. Y acá, te veo el millón. Adiós, 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 adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. La... Bueno, para ti, la, la, la green ball. No, mejor. No, mejor. Eh, no, es muy raro. Vamos a ver, muy raro. La otra es muy raro. Esta es más, más corta. Rápido. 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 Bueno, no paro de chocar. ¿Qué te digo? Esta es la victoria anterior, la anciana del campeón anterior, me costa mucho mucho, me costa mucho, me costa mucho. ¿Qué te digo? Aquí te digo, que te digo, que te digo que te digo. ¿Qué te digo? Aquí ya está. ¿Qué te digo? Aquí ya está. Bien. ¿Qué te digo? Aquí, aquí está la depuis. ¿Puedo hacer algo malo para que no lo me guste? ¿Que es un piso? no, no, no puedo llegar aquí no puedo llegar aquí no queda ninguno vivo un gran parque es yo 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 lo 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 de pal, tranquilo despacio bien ahí está perfecto ahora cuidado que la puerta bueno bien perfecto a ver cómo era que no el barrio de grubos el barrio de grubos vamos hombre ok perfecto por qué ven porque a mí d o por qué el policial perseguí a el tipo pero no me he hecho a mí porque me ha ganado a mí ¿por qué? bien perfecto ¿cuál es la partida? bueno acá te voy a dejar la lista del botón de todos los capítulos que te planteas este capítulo anterior y este y para que te suscribas ahí lo hago ahora lo hago nos vemos en este capítulo chau